es muy complicado esto gente llega a salir y esto es muy épico así que atentos vamos a hacer que la negra choque la banda vuelva choque en la blanca y que la blanca la ayude a que se proyecte para arriba a la izquierda ok que le dé esa dirección está complicado está complicado de estar la fuerza sobre todo porque yo creo que está bien casi llegando a cuatro creo que está bien y qué tal mis estimados caballeros sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y si muchachos volvimos vamos a estar siguiendo con la serie de subiendo la cuenta de 0 monedas a un billón de boleras y nada estamos actualmente con 128 millones y vamos a ver cuánto podemos subir en este vídeo estaría bueno unos 100 millones la verdad un poquito menos ya me conformo pero hay que subir más rápido gente ya ya tenemos que subir más rápido perdón la tardanza estuve ahí enfermo ya lo saben del anterior vídeo y nada estaba que me moría gente literal no sé que tenía no sé que tenía les juro que no sé que tenía pero estaba matadísimo no tenía ganas de nada pero bueno y nada no sé gente vamos a ver qué sale de este vídeo no que ya vamos a empezar a jugar más en serio vamos a jugar más en serio tenemos 128 millones cada vez estamos más cerca del billón solamente nos faltan como ochocientos cincuenta millones pero bueno gente estamos cada vez más cerca no es mentira nos falta un montón todavía la puta madre a ver vamos a ver qué sale de esta partida gente ya embocó la blanca de no creer pero bien tenemos que sacar la naranja acá ahí nada se me tapó peor no sé si peor ojo no sé si peor igual porque puede ser que la violeta entre abajo a la izquierda no vamos a intentar a ver vamos a jugar azul la blanca va a subir y quizá podemos sacar la violeta acá no y si no que hagamos básicamente gente a ver bueno podemos hacer otra cosa después no no pasó pero por nada estuvo cerca estuvo cerca no importa no importa lo importante era sacar la de ahí arriba primero la naranja así que ahora acá con una banda en teoría la blanca va a ir para ese lado y la podemos sacar ok solamente hay que tener cuidado con la negra gente eso lo tenemos bien en claro no vamos a tener que pegar fuerte encima negra por favor no no me hagas empezar mal bien ok ni la tocó perfecto gente ni la tocó me gusta me gusta ahora acá a ver si pasa la naranja estaría perfecto sinceramente así que bien bien pasó naranja vamos a darle un poquito hacia la izquierda acá para que choque la violeta y se vaya para el lado derecho sobre todo no porque al lado izquierdo tanto a la bola del rival básicamente entonces al lado derecho la podemos invocar en cualquier lado básicamente acá afecta hacia atrás para que la blanca no se mete abajo obviamente y la negra gente a ver yo veo que la negra abajo la derecha pasa a ver a me trabé no sé qué pasó a ver esperemos que mis cálculo no me fallen nada es que encima está el bordecito de chocar la azul gente pero yo creo que va sinceramente creo que va a intentar lo porque ya no nos quedaba 3 vale a ver 3 de fuerza casi creo que está bien bien calen tuvo durísima esta partida tuvo durísima esta partida que buena que buena gente de primera partida ganadísima muchachos encima le dieron el tiro a él así que rápidamente nos vamos a una nueva mesa para que no dé el tiro a nosotros y poder barrerlo ok ya vamos a empezar a jugar serio gente el plan de hoy en día es subir como 100 millones ya lo había dicho y sobre todo no hacer errores ok jugar lo más clean posible o sea apenas tengamos el tiro listo suficiente para barrerlo ok como la anterior partida básicamente le dieron el tiro a él bueno perfecto pero en cuanto me lo dé lo barremos así de simple tiene que ser esto gente así subimos más rápido quiero subir más rápido porque recuerden que esta cuenta la vamos a ortear gente ok y va a ser para uno de ustedes muchachos así que esténse atentos aunque solamente hay que suscribirse al canal no tampoco se le pide mucho ok entonces bueno simplemente suscribiéndose se pueden ganar una cuentita con un billón y lindos tacos encima gente este taco es mi preferido este taco de mi preferido está casi completo solamente le faltó una línea lamentablemente pero bueno que se le va a hacer tampoco se puede pedir todo la vida no está bastante lindo igualmente lo que sí es que no es legendario y no te devuelven monedas al perder no pero bueno dentro de todo está lindo gente está lindo está lindo y nada recuerden suscribirse que de hecho yo lo estoy viendo a todos todos los días me levanto exactamente a las 7 de la mañana y veo quién se suscribió y quién no se imaginan que pueda ver quién no se suscribió los cago a pedo el violeta partida igual básicamente juegue con lisa gente porque las rayadas no me gusta mucho sobre todo la amarilla ok como íbamos a carla amarilla si había que posicionarse arriba de última y enfocarla abajo no pero siento que jugando lisas está bastante linda la partida no tuvimos que sacar ninguna tapada y tranquilamente podemos ganar no porque acá enfocamos verde con un efecto hacia atrás para que vaya hacia atrás y ahora al chocar la amarilla la blanca va a ir para el lado derecho y así posicionándonos mejor para hacer una banda con la negra ok que estoy viendo una banda normal o una doble banda gente pero la vamos a cerrar con una doble banda muchachos con una doble banda ok abajo a la derecha por favor no tiene que entrar nada es que encima no juega hace unos días vamos darle tres y medio más o menos y creo que está bien no se tiene que abrir perfecta bien 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 linda partida dos seguidas gente yo le dije muchachos apenas tengamos el tiro y podamos jugar lo barremos ok ya no queda otra encima anillito estamos como creemos gente dos partidas seguidas venimos ganando vamos por la tercera ahora le dan el tiro al rival ya lo sé no pasa nada bueno creo que no pasa nada porque supuestamente gente o sea yo dejé la cuenta en reposo dos meses ok porque el anterior capítulo que no juego en esta cuenta y fue como hace dos meses si no me equivoco supuestamente dejando la cuenta con 15 días más o menos sin jugar ya es suficiente como para que se limpie de hackers ok porque si no mal recuerdan en el anterior capítulo nos tocaron algún que otro hacker ok y es molesto sinceramente porque quiero subir rápido y con esta gente está imposible básicamente ya lo saben gente o sea cada cosa loca encima te hacen que da esta bronca da esta bronca ok entonces nada vamos a estar comprobando si realmente funciona esto y vamos a ver si usted también lo pueden hacer no como para liberar sus cuentas porque es estresante es muy estresante gente y nada también quería informarles que tengo pensado crear un nuevo club muchachos así que para la gente que anda intentando entrar al club que ya tenemos diariamente porque literalmente o sea sale uno y ya entra otro entonces a veces debe ser un poco complicado incluso imposible para algunas personas entrar y quizás quieren entonces tenía pensado crear otro club el cual me van a tener que ayudar ustedes como ponerle nombre porque yo en un momento lo estaba creando y les estaba proponer los pibes de base y sonaba bastante raro la verdad bastante raro entonces nada gente quiero que me ayuden con ese temita que me comenten y si es un nombre al cual esté relacionado con el canal muchísimo mejor no? y nada creo que este tipo me va a agarrar no? ojo aca gente ojo que se puede tapar pueden buscar a blanca mira lo gente que tiene este tipo y como no se tapa también o sea tengo todas mis bolas en la mesa como no se tapa mínimo anda cagado vamos a una partida en roma gente ya me pidió gran partida así que obviamente vamos a aceptar porque no juegas hace unos días como les había dicho y menos a banda ok? entonces vamos a ver como andamos con las bandas aparte de que hoy mínimo tenemos que sacar un trick en berlín gente sobre todo ok? tenemos que sacar un trick en berlín así que vamos a estar practicando a ver que sale ok primero adentro muy bien muy bien venimos bien ojo acá vamos a practicar un poquito las difíciles sobre todo no? para ir agarrando confianza vamos a invocar la marrón abajo a la izquierda ahora a ver si entra estaría bastante bueno si esta entra gente confía en confianza ahí creo que está bien perfecta uff bien linda bola linda bola venimos dos de dos ahora tenemos para hacer la violeta tranquilamente y a ver con la amarilla que hacemos no? estaría bueno con la amarilla sacar la verde mínimo gente ok? eres increíble gracias amigo muchas gracias es que una banda por ejemplo al medio arriba va a chocar con la blanca entonces vamos a buscarla de abajo haciendo una doble banda ok? y la blanca fíjense que va a subir y creo que la roja no hay mucho problema si no es la verde gente vamos a intentar sacar la verde ok? entró bien menos mal que entró igual no decime que nada me tape gente que mala suerte viejo que mala suerte gente bueno igual estoy viendo es muy jugado esto porque obviamente que le tengo que pegar fuerte y seguramente alguna bola de él la saque o tranquilamente la blanca porque yo tengo mucha mala suerte pero vamos a intentar enfocarla abajo a la izquierda ok? con toda la fuerza vamos a darle ya fue no como? na me robaron aaa me acaban de robar de una forma jaja no que mala suerte viejo naaa era partida para ganar encima gente osea nos faltaban dos para agarrer más la negra y no sé igual estaba complicado no? estaba bastante dura la mesa estaba bastante dura pero bueno vamos a ver como se le da al rival ahora estaría muy bueno que me de pelea no? que sea bueno ojalá sea bueno con las bandas ya va invocando una va por la segunda ahora pero estaría bueno que me de pelea gente que esté entretenida la partida no? aunque igual la mesa quedó muy mala osea está todo muy pegado no sé está complicado gente está muy complicado acá ya se tapó ya no sé que va a hacer la azul de última al medio a la punta si la quiere un poquito más complicada no sé no sé gente efectivamente la va a querer mocar al medio es la más fácil obviamente ojalá entre no bueno no entró lo mufe gente no igual la mesa es que está muy difícil esto osea está bien tengo para invocar la verde abajo a la derecha pero la roja que? cómo voy a sacar la roja? si le pego fuerte la blanca ahora mismo se mete arriba ok? entonces está complicado gente pero bueno vamos a ir lento supongo vamos a sacar la verde primero y la roja obviamente que no voy a tener donde embocarla ok? y fuerte no le pienso quedar fuerte no 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 ni que estuviera loco le pego fuerte le juro osea tengo mala suerte ya sé que voy a embocar la negra si le pego fuerte gente así que vamos a pegarle despacio nomás e intentar sacarla para que después me quede para una banda mínimo no? porque ahora no puedo hacer nada sinceramente o no sé vamos a pegarle un poquito fuerte ahí y que salga bueno la terminé dejando en el mismo lugar gente nada soy un tarado hasta que por fin quedó para hacer una banda muchachos después de tantos intentos se logró sacar la roja jajaja y a ver la idea es que la blanca vaya hacia atrás después perfecto bien y acuérdense que ahora lo tenemos que cerrar la triga esto entonces estaba pensando a mejor de tres obviamente amigo obviamente yo no traiciono hermano estaba pensando arriba a la izquierda ok? tiene que chocar arriba, izquierda, abajo, arriba de vuelta, derecha, abajo de vuelta y se tiene que meter ya está gente listo listo se acabó para ver muchachos a la primera decimos que la hago a la primera vean na 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 esa no se vale viejo esa muy fácil eso ni cuenta como trick esa no se vale fallala por favor eh la falla y se la hago gente bien la fallo ahora sí esta tiene que salir eh vamos vamos de cuatro bandas abajo a la izquierda muchachos si esta sale esta sale a ver no la hago hace tiempo igual eh pero la tengo bastante dominada la tengo bastante dominada sé dónde apuntar sobre todo no? y eso es muy importante pero ahora sí gente ya está listo listo ahora sí gente se acabó para él todo muy lindo todo muy lindo pero toma bien bien que linda que linda viejo se armó gran partida en berlino la gente nah increíble que bien me gusta me gusta cuando me piden gran partida y son fieles sobre todo no? que no te traicionan así que bien venimos ganando tres partidas si no me equivoco no? una no barrieron pero bueno es obviamente que eso puede pasar no? estos jugando en las mesas más altas del juego obviamente que no pueden barriar así que es lógico y no pasa nada está bien sobre todo si es una persona legal no? como la que me barrió anteriormente así que espectacular muchachos a ver gran partida gran partida y ahora la mesa está un poquito mejor eso hay que decirlo pero barrerlo todo de una va a estar complicado esto gente eh pero bueno acá vamos a invocar la amarilla abajo y vamos a intentar sacar la azul de ahí no? decime que entrás por favor bien entró y sacamos la azul encima gente espectacular muchachos muy bien y a ver el tema de la violeta también no? y esas dos que se me pegaron ahí arriba ahora la violeta igual arriba a la derecha pasa así que ahora vamos a invocar la verde no más doble banda creo que entre de fuerza está más que bien que se abra un poco y creo que debería entrar ahí gente eh confiemos decime que si ahí se abre perfecta buena buena linda bola linda bola y acá me quedó pésimo eh me quedó pésimo acá hermano no puede ser tenemos la granja solamente la que estoy viendo podemos hacer una doble banda o una sola pero me convence más una sola gente y es que es amplia encima a ver si entra por acá vamos a darle fuerza máxima sin miedo ya fue gente y bueno y bueno si estamos en el baile hay que bailar muchachos no queda de otra ok? había que intentarlo no nos quedaba otra y estuvo cerca igual pegó en el piquito pegó en el piquito y una lástima la verdad pero bueno que se le va a hacer? ahora la cosa es que no me traicione no? primer tiro que tiene a ver que tal juega si no me traiciona joyas la verdad porque estaría bastante bueno y a ver como juega también no? capaz que es buenisimo y me rompe la cola pero que fue eso? ah la suerte que tiene este tipo eh ah es que contra la suerte no se puede hacer nada gente encima por mas bueno que sea si el tipo tiene suerte te va a ganar a ver a ver acá a ver que hace mmm no me convence lo que esta apuntando no se que quiere hacer eh no no violeta no violeta ah menos mal menos mal porque les juro que ya estaba pensando que era hacker gente ustedes ya saben los típicos hackers que le pegan a cualquier lado y invocan asi de la nada entonces por un momento pensé que estabamos ante uno muchachos les juro pero bueno a ver acá tenemos naranja es la unidad que estoy viendo asi que bueno vamos a darle efectos a la izquierda acá uy se me salio esperen que le... ahí esta efectos a la izquierda y un poquito fuerte ok? ojo blanca nomas bien nada encima entraron dos de una gente espectacular ok? una banda menos que tenemos que hacer joya a ver si podemos ganar antes no? le quedan tres en la mesa a ver acá tenemos que hacer una doble banda para que la violeta entre abajo a la izquierda ok? porque otro lado medio complicado no creo asi que bueno vamos a buscarla ahí abajo nomas gente en teoría ahí creo que debería de entrar eh esa menos mal que entró por un momento pensé que salía gente nada se me paro el corazon boludo jajaja menos mal bien nos queda negra solamente gente de tres bandas a ver si sale esto nooo estoy bien por que apunte ahí si esta la amarilla me va a molestar la amarilla gente ah no vi la amarilla que ciego de mierda que soy acabo de trolear como un maldito ciego no lo puedo... como no la veo como no la veo y si obviamente que la va a chocar obviamente que la va a chocar gente nada increíble lo mio eh nada a ver esperenme que ya estoy sacando turno para ir mañana al oculista porque lo que acabo de hacer la verdad que no tiene nombre nice bien 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 ah igual me quedo pésimo de vuelta hay que sacar la negra ahí gente sea como sea hay que buscarle otra posición ok asi que vamos a intentar enfocarla ahí pero si no entra estamos chocho igual ok voy a intentar apuntar para que entre obviamente pero si no entra que quede en una mejor posición si es posible y joya a ver igual esto ojo gente eh ojo que esto lo veo bien eh solamente no se que efecto darle porque siento que va a chocar con la blanca con ese efecto mmm es que no no es que el efecto no me convence vamos a darle casi todo hacia atrás gente a ver si ahí va ok vamos a dejar que se abra un poco y ojo no blanca no se que paso pero creo que se fue gente no lo puedo creer justo con la negra encima y no se yo creo que si le pegaba y que se abra ahí podría ser que entrara no se si es porque se quedo pensando mucho o porque se desconecto creo que se desconecto igual mas que nada porque estaba ahí como hace 10 segundos apuntando en el mismo lugar entonces no se no se pero bueno gente nos toca a nosotros y a ver vamos a intentar cerrar la partida no es muy complicado esto gente llega a salir y esto es muy épico eh asi que atentos vamos a hacer que la negra choque la banda vuelva choquen la blanca y que la blanca la ayude a que se proyecte para arriba a la izquierda ok que le de esa dirección esta complicado esta complicado esto a ver la fuerza sobre todo porque yo creo que ahí esta bien casi llegando a la izquierda no 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 que acabo de hacer no 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 la tengo atada que mierda que acabo de hacer no lo puedo creer no lo puedo creer eh no no lo puedo creer no lo puedo creer no 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 tiene sentido lo que acabamos de jugar la partida anterior gente eh no tiene puto sentido no lo puedo creer ah bueno nada encima me dan el tiro otra vez a mi creo que me dieron el tiro de roma la partida anterior y esta gente tres tiros seguidos no lo puedo creer nah 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 si hoy estamos hoy estamos para llegar al millón eh jajaja nada mentira tampoco para tanto creo que con esta partida si la ganamos ya estamos llegando o redondeando a los 100 millones que era la meta de hoy no subir 100 millones de monedas estaría bastante bueno pero creo que andamos por ahí no se si con una partida mas ahora después de esta la vamos a ver igual gente pero esta la vamos a ganar ahora ok no nos pidió gran partida así que vamos a jugar normal y recuerden la meta de hoy también no llegar a los 100 millones y no hacer errores sobre todo muchachos ok jugar y en el momento que tengamos el tiro a ganar obviamente que jugando a banda no cuenta esas gran partidas no cuentan porque obviamente que no vas a ser toda la banda de primera entienden obviamente pero tampoco es que soy no se el jesucristo entienden tampoco soy dios muchachos obviamente pero hoy ojo hoy estamos bien siendo que es un día y un día en el cual tenemos bastante suerte no porque para hacer esa bola hay que tener suerte gente y no se y mucha fe sobre todo no literal o sea no es algo que puedes calcular a la perfección fue suerte fue suerte sinceramente sabía mas o menos tenía la idea de que si le pegaba en tal lado iba a chocar con la blanca después pero no sabía que iba a ir exactamente a la tronera entienden no se puede controlar tantas cosas digamos no se es muy complicado y mas que nada suerte gente pero linda bola linda bola eh una de las mejores bolas que voy en este año si no me equivoco eh hasta el momento ojo hasta el momento así que bastante bien gente y esta partida esta ganadísima como pueden ver acabamos el efecto adelante para que choque la banda y vuelva hacia el medio ok porque tenemos banda al medio con la negra que lindo efecto nada hoy estamos muy clean gente estamos muy clean hoy eh estamos jugando perfecto sinceramente eh a ver esta espero no fallar esta ahora nada como vamos a fallar esto muchachos como vamos a fallar esto toma ah y si era imposible fallar eso después de todo lo que hicimos no ah perfecto nada estamos muy bien gente hoy tercero en la liga perfecto y estamos muy clean a ver cuánta moneda tenemos 219 millones muchachos perfecto perfecto creo que arrancamos con 128 por ahí millones no así que una partida más que encima no dan el no le dan el tiro a él ahora gente es que no dieron 3 seguido y si y si es obvio que le iban a dar a él no jajaja ya era mucho si me daban 4 tiros eh pero bien 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 tiro a él ok con esta partida ya estamos llegando osea sobrepasamos la meta de hoy muchachos que eran los 100 millones subir no así que esperemos que no nos barra y si no nos barre nos vamos contento igual gente nos vamos contento creo que va a ser la última partida así que estaría bueno que no me barre igual y sobrepasar esa meta de hoy en día y ya tenemos como 230 millones quizás un poco más por ahí andamos gente así que bastante bien eh bastante bastante bien ojo con lo que hace acá pero esto está bastante perdido gente la idea acá es dejar que la blanca avance y ya quede abajo de la negra no simplemente pero se pasó más ahí bien creo que está bien gente creo que no entra apunta abajo por favor al medio bien creo que no entra gente por favor eh no le des efecto ay bien no apuntó pésimo igual apuntó muy mal pero creo que pasaba tranquilamente se apuntaba bien con un efecto hacia adelante la blanca pasaba antes y terminaba entrando gente no sé no sé pero menos mal que no se dio cuenta menos mal que no se dio cuenta nada tenemos mucha suerte hoy hoy tenemos mucha suerte perfecta esa banda muy bien muy bien y a ver acá ahora ya empezamos a jugar normal eh ya empezamos a jugar normal tenemos que cerrar esta partida es que que más quieren que haga muchachos o sea ustedes acaban de enterar del trick que acabamos de hacer nada una locura una locura eh nada ya estamos ya estamos para cerrar videos ya estamos eh no lo puedo creer todavía es nada es un montón gente es un montón lo que estamos jugando y a ver ahora acá tenemos naranja al medio no más lo que sí es que la vamos a tener que acompañar con un efecto hacia atrás porque si no la blanca se mete abajo no y perfecto nos queda la azul para el final ya la blanca va a quedar abajo y tenemos para cerrar la partida de una banda de arriba hacia abajo con la negra ok perfecto muchachos la vamos a cerrar normal ok y estamos sobrepasando creo si no me equivoco los 100 millones de este video gente sumamos 100 millones obvio o sea nah estamos locos estamos locos muchachos bien linda igual tuvimos suerte que fallo eso la verdad nada subimos de nivel que más que más se le puede pedir a la vida gente subimos de nivel todo bien hoy literalmente o sea perdimos una sola partida que bueno es normal nos barrieron es lógico también ¿no? no nos vamos a enojar por eso y sobre todo porque fue una persona legal ¿no? así que espectacular enhorabuena por él y nada muchachos yo me voy contentísimo eh así que nada perdón por estos días que tuve muy inactivo la verdad nada esto da bastante mal con con el resfrio del anterior video ya saben y nada pero ya estamos volviendo de vuelta gente y prometo meterle más duro gay así que nada espero que os haya gustado nos estamos viendo en un próximo video los quiero adiós